Damas y caballeros, Randy Orton está cerca de romper un récord impactante hacer historia en el King of the Ring en Arabia Saudita la pregunta es, ¿qué récord único puede romper Randy Orton? Randy Orton, señores, una mega super estrella de la WWE el tipo tiene una carrera impecable Randy Orton es un ex campeón de WWE y damas y caballeros, prende tu laga te la comparamos con la señora de Randy Orton posiblemente rompiendo un récord este sábado a la 1pm en el King of the Ring y Queen of the Ring de Arabia Saudita como todo el mundo sabe, señores, Randy Orton es uno de los contendientes más fuertes para ganar el torneo Rey del Ring de este año ya que actualmente se encuentra en la misma carrera que otros La víbora derrotó a AJ Styles en el combate clasificatorio para la primera ronda en SmackDown la semana pasada avanzando en los cuartos de finales Bueno, el ex campeón de la WWE puede hacer historia en Arabia Saudita si logra ganar el torneo y capturar la corona Randy Orton se puede convertir en el ganador del Rey del Ring de mayor edad en la historia de la WWE escuchen ese dato el mayor, con la mayor edad el Rey del Ring con la mayor edad puede ser Randy Orton, el número uno en eso podría romper el récord de 38 años que ostenta el miembro de Salón de la Fama de WWE Harley Race wow damas y caballeros Randy Orton de camino a romper más récords en el mundo de la lucha libre y mucha gente estaba pensando que esto está entre Gunter o Randy Orton mucha gente quiere ver a Gunter como Rey del Ring mientras que otros quieren ver a Randy Orton como Rey del Ring o sigue leyendo este artículo de aquí de Sport Aqueda dice aquí lo siguiente la leyenda de la WWE se convirtió en el Rey del Ring a la edad de 43 años y 8 meses cuando le ganó con la codaciada corona en 1986 eso fue Harley Race señores, prende tu like a ti de la campana mi nombre es Ello Latino estamos aquí señores hablando de Randy Orton y de la posible victoria que se viene para este sábado a Arabia Saudita este sábado a la 1pm hay un horario hay un horario diferente debido a que es en otro país hay un horario diferente porque es otro país allá en el Medio Oriente le llaman en el Medio Oriente bueno Harley Race es actualmente el ganador del Rey del Ring de mayor edad ok escuchen esto en la promoción con la sede de Stanford ya de la WWE sin embargo Randy Orton aparentemente está a punto de romper este récord de larga data el Expex Predator la víbora podría hacer historia en convertirse el Rey del Ring del 2024 a la edad de 44 años y un mes tiene un muy buena oportunidad de inscribir su nombre en las páginas de las historias de letras del oro del ganador del torneo masculino del Reino de Arabia Saudita de este año Randy Orton pudiera ser el próximo ganador para lograr ese tremendo no estaría mal no estaría mal así que lo que dice aquí en el artículo aunque Randy Orton ganó su combate calificatorio en la primera ronda de SmackDown le queda un largo camino para recorrer antes de capturar la preciosa corona después de tener una lucha increíble contra ella la semana pasada la víbora avanzó a la segunda ronda del torneo de Kingdom of the Ring donde se enfrentará a Carmelo Hayes en los cuartos de finales del concurso de esta semana bueno ya Randy Orton le ganó a Carmelo Hayes este artículo es del 13 de mayo ya Randy Orton le ganó a Carmelo Hayes y ya sabemos que Randy Orton avanzó derrotando a Carmelo Hayes lo que lo pone a Randy Orton versus Tamatonga para ver quién va a ser el ganador si no me equivoco este viernes es Randy Orton versus Tamatonga y el ganador de entre ellos dos se va a enfrentar a Gunter el sábado su ganador del viernes se enfrenta a Gunter el sábado creo que sin lugar a dudas señores este torneo King of the Ring está interesante porque estamos en una nueva era que es de Triple H no es la era de Vince McMahon donde básicamente las cosas se están cambiando todo está evolucionando cuando me refiero que todo está evolucionando de la manera que se trabaja la compañía es más es más noticias de última hora escuchen este dato que yo iba a grabar un video más tarde pero te lo voy a dar aquí directamente que estamos aquí en este video prende tu like y tu campana la WWE acaba de despedir más personas pero en esta ocasión WWE en esta nueva ola de despedido fueron personas que trabajan dentro de la empresa dice aquí esta noticia saludos a Juan Camilo que subió esta noticia como ha venido siendo la norma el día de hoy continúan los despedidos en las áreas administrativas de WWE desde que la compra de la WWE por la parte de Endeavor en algunos departamentos que funcionaron su trabajo entre empleados de WWE y de la UFC se espera que el departamento de eventos en vivo sea unido entre WWE y la UFC a partir de ahora so señores se confirmó que van a unir los departamentos básicamente hay un departamento en vivo UFC la UFC y WWE van a unir ese departamento lo van a convertir uno eso está interesante como lo están haciendo ellos prende tu like señores activa la campana mi nombre es el señor latino estamos aquí en vivo en del señores hablando de estas informaciones han salido también otros datos por ejemplo SummerSlam del año 2026 desde Minneapolis anunciaron hoy que SummerSlam va a ser dos noches no va a ser solamente una noche SummerSlam empezando el año 2026 SummerSlam se va a llevar a cabo desde el US Bank Stadium en Minneapolis donde van a ser dos noches eso está interesante eso está interesante Endeavor WWE expandiendo el negocio expandiendo la marca esto fue lo que reportó WWE estamos encantados de dar la bienvenida al universo de WWE a Minnesota para SummerSlam dijo Wendy Blackshaw la presidenta y directora ejecutiva de Minnesota Sports y eventos haremos que el espectáculo de la lucha libre de este verano sea accesible para los fanáticos de todas las edades a través de una variedad de festivales y eventos auxiculares o eventos con audífonos en las ciudades gemelas y boletos asequibles para los eventos principales del US Bank Stadium donde estará siendo SummerSlam para todos eso fue lo que dijo la gente de Minnesota está muy interesante lo que van a hacer ellos dice que también el anuncio llega inmediatamente después de la fusión de parte por TKO de los grupos de eventos en vivo de la WWE y la UFC para crear el equipo de estrategia de eventos en vivo de TKO si usted te da cuenta poco a poco TKO está funcionando todo están cambiando todo todo lo que tenía Vince McMahon antes poco a poco lo están evolucionando lo están cambiando eso es algo muy estratega por parte de TKO porque ellos quieren armar esta empresa y fusionar la empresa de la manera posible escuchen este otro dato señores recuerden que WrestleMania 41 se va a celebrar en la Vegas 2025 pero escuchen este otro dato el US Bank Stadium que va a ser el estadio de Minnesota es un lugar absolutamente de clase mundial situado en la ciudad con una rica historia de lucha libre y una increíble base de fanáticos dijo un comunicado de Chris Le Gentile el vicepresidente ejecutivo de relaciones con talentos y jefe de comunicaciones de WWE estamos emocionados de traer dos noches de SummerSlam a Minnesota en el año 2026 el SummerSlam de este año se va a llevar a cabo en Cleveland, Ohio en agosto repito esto es para el año 2026 señores hoy en el año 2024 va a ser en Cleveland, Ohio mi nombre es Yo Latino señores noticias de última hora con Yo Latino suscríbete prende tu like y chao pescao como siempre ya saben todos nos gusta mañana 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 a las 10pm vamos a ver en vivo en directo para hablar de Smackdown bueno recuerden que el horario de Smackdown cambia esta semana debido a a que Smackdown va a estar en vivo en directo desde Arabia Saudita Smackdown va a estar en vivo a la 1pm más temprano de lo usual porque hay un nuevo horario debido al horario de Arabia Saudita bueno hablamos de eso más tarde o mañana prende tu like chao pescares señores no olvides dejar tu like suscribirte ya me llegaron los juguetitos dejar tu like si quieren hacerte una copia de WWE 2K2024 tenemos para Playstation Xbox One y Playstation 4 también tienes que dejar tu like suscribirte y comentar mañana vamos a sortear una copia mañana